Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo donde vamos a aprender cómo stackear techos. Antes que esto, deciros que yo no estoy tan bien hoy, estoy un poco triste, porque acabo de borrar un vídeo, de hecho el vídeo que he subido hace una hora lo he borrado. Una cagada, tíos. O sea, yo pensaba que jamás daría una cagada de esas, porque es que he hecho una cagada, pero de las gordas, de primero o de primaria. Históricamente yo me había inventado un nuevo método de defensa de techos, que no podías poner bombas encima, que ahora la apoya con stackeo de puertas y se ve que soy medio subnormal y al poner las bombas encima no estaba alineando las bombas. Es decir, hay un botón, que la rueda del mouse, que lo que haces es que la bomba se alinea para así colocarla. Pues no le estaba dando ese botón. Tenías configurado esto y bueno. No os voy a liar con esa mierda porque no interesa. Gracias al suscriptor que me ha avisado, tío, no me acuerdo tu nombre, tío, porque he visto el comentario tuyo, lo he leído y digo, coño pasa, he entrado en el juego, lo he mirado y digo, ¡Oh! Tienes razón, loco. Una cagada enorme. Hoy veremos sin cagadas y sin fallos cómo stackear techos. Si queréis saber cómo hacerlo y para qué sirve, quedaros porque empezamos ahora mismo. ¿Qué coño es eso? Ah, es un alce. Empezamos. Ay, amigos, qué deciros sobre el stackeo de techos. El stackeo de techos me parece una herramienta muy buena, muy importante y que dependiendo de qué zona lo hagas es fácil de hacer y en otras zonas se puede hasta complicar un poquito, ¿vale? A mí, hablo de mí personal. Aquí tenéis el ejemplo de cómo se inicia un stackeo de techos. Cimientos, paredes, techos y columnas también usaremos. ¿Por qué columnas? Porque yo voy a hacer un stackeo de techos ahora en una cueva y voy a usar las columnas para estabilizar los techos y para que queden bien, para que no pierda la estabilidad y pueda hacerlos de la manera más amplia posible, ¿vale? Yo uso muchas columnas en el stackeo de techos. No sé si alguien sabrá otra forma de hacerlo que no requiera de tanto gasto de columna. Si alguien lo sabe, lo veremos ahora en un formato práctico. Me lo explicáis, por favor, me dais un poco de feedback en relación a esto. Si hay alguna otra forma de hacerlo sin gastar tanta columna, de que quede más espacioso, ya me lo pondréis ahora. Vamos a ver primero de cómo empezar a hacer el stackeo porque, claro, no sirve de nada que yo te diga ahora todo el rollo y no sepas cómo hacer el stackeo. Así que empecemos por lo primero. Cimiento, metemos una pared y el segundo cimiento que pongamos, ¿vale? Tiene doble altura. Lo ponemos en la segunda altura. Ponemos pared al lado, otro cimiento, otra vez doble altura, si os fijáis, ¿vale? ¿Ok? A la segunda altura metemos pared a la segunda altura. Pared, techos, techo, techo, techo. Y arriba vendría la columna que le pondría enganchada a lo que es la cueva o a lo que es la roca de la pared, ¿vale? O la roca de la columna hasta arriba del todo, ¿vale? Si es para hacer una... en una cueva, ¿vale? Necesitaremos un montón de columna. Se puede poner la columna en el techo siguiente que viene. Ahora lo veis. Si ponemos aquí, techo. 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 ¿Vale? Y aquí ya quedan las columnas puestas para que sigamos haciendo techo, ¿vale? No sé si es mejor. Eso me lo podéis hacer vosotros. Hacerlo así como lo estoy haciendo. ¿Vale? Dejando ya toda la estructura de las columnas puestas. O hacerlo de esta manera. Mirad. Ya vosotros me lo ponéis, ¿eh? Es una guía que se convierte al final en un feedback también con vosotros. Para que me expliquéis también lo que vosotros opináis. Porque hay gente, tío, que en el... En el canal que sabe más que yo. Por eso os digo que... Todo lo que podáis aportar, bienvenido es. ¿Vale? Aquí tenemos otra construcción que he hecho. Igual que las demás. ¿Vale? Y la otra forma de hacerlo con las columnas... Es... Metemos aquí la columnita. ¿Vale? Y hacemos de esa guía de techos. Y cuando se acaba la columna... Que viene haciendo ahora... Le meto la columna... Coño, ¿qué ha pasado aquí? Le meto la columna arriba. ¿Vale? ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo así? ¿O hacerlo todo seguido? No tengo ni idea. Pero bueno. Sabemos hacer un estaqueo de techos. Que es a lo que vi en el vídeo. Ahora vamos a ver esto en práctica. Y qué problemas nos puede ocurrir durante un estaqueo de techos. Porque hay varios problemas que me ocurren a mí. Y voy solucionándolos. Y creo que me queda de maravilla. Porque hacemos un montón de capas de techos. Ya he hecho varias bases de capas de techos. Y siempre me han funcionado. Y también comentaros que si hacemos un estaqueo de techos en una cueva. Y le metemos un pozo de yoke en medio. Para que las flechas no nos puedan afectar. Es aún más óptimo el hecho. Pero bueno. Vamos a ver ahora una versión práctica de cómo hacer el estaqueo. Y sobre la marcha veremos los problemas que puedan ocurrir. Después en comentarios quiero leer la gente qué opina sobre esto. Métodos diferentes. Si está bien. Si no está bien. Dadme vuestro feedback. Que esto ayuda a que cada día hagamos las cosas mejor. ¿Vale? Vamos a verlo. Estamos en una cueva en la isla de Sipta. Vamos a ver aquí. Cómo haríamos el estaqueo de techos. Vamos a hacerlo esta vez. A usarlo para que sea nuestro suelo. Nuestros pies. No porque sea el techo. El techo tenemos toda la roca. Pero el estaqueo de techos que haríamos ahora mismo será el suelo de la base. A ver cómo lo haríamos. ¿Vale? También veremos si hay algún inconveniente. El tema de las estabilidades. Intentaré que sea lo más fácil posible. Y explicaros cómo solucionar los diferentes problemas que pueden ir ocurriendo durante el estaqueo. Empecemos con un cimiento. Intento buscar siempre una base. Un inicio que sea planito. Que me permita hacerlo fácil. ¿Vale? El estaqueo. Por ejemplo. Aquí me vale. Metemos ahora la pared. Metemos después el cimiento. Recordemos que podemos jugar con doble altura. A la segunda altura. Metemos la pared. Otra vez. Cimiento a doble altura. Pared. Y cimiento a doble altura. Pared. ¿Vale? Techo. 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 Eso es lo que hemos visto hace un momentito con la primera parte de la guía. Cuando metamos la columna. Y si la metemos así. Que esté pegada a la pared. Mejor que mejor. Esta columna ya de ahí no se mueve. Hasta arriba. ¿Vale? Que quede bien sujeto. De aquí. Aquí no nos deja meter columna. Vale. No pasa nada. Eso se va a quedar así hasta después. Vale. Entonces ahora viene. Romper esto. ¿Ves? Primera. Primera. Putada que nos puede ocurrir. ¿No? Que ese cimiento. Ahora mismo. No lo puedo romper. Porque si lo rompo. Se me derrumba ese techo. Y no creo que se rompa. ¿Qué haremos? Voy a hacer así. Voy a hacer así. Y ahora sí que lo puedo petar. Ahí estás. Y esa pared también la puedo petar. Ese techo se aguanta gracias a esta columna de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el destaqueo. Lo recomiendo es que empecéis por el de abajo del todo. Yo es como lo hago. A ver. No soy ningún experto ni ningún crack haciendo el destaqueo. ¿Vale? Pero. Intento dar estabilidad a todas las columnas como cuanto antes mejor. O sea. Que no me quede sin estabilidad. ¿Vale? Porque si no es una. Se te va la mierda el destaqueo. Tienes que tener siempre todo lo más estable posible. Por eso intento también meter columnas en las esquinas. ¿Vale? Lo que es el cuadrante este de aquí. Muy importante. ¿Cómo se ve la estabilidad de una estructura? Le damos al tablador. Y por ejemplo. Esto le queda un 40% de estabilidad. Esto es una mierda de estabilidad. ¿Vale? Aquí hay que meterle otra columna si hace falta. Para darle más estabilidad. Intentar meter siempre las capas de. El destaqueo de techos. Con la mayor estabilidad posible. Una. Para que os permite seguir construyendo. Y para que también sea más resistente. O sea. Una estabilidad muy baja. También puede ser que se derrumbe todo. Si te rompen un pilar. No puede estar toda la estructura sujeta a un pilar. Porque como te rompen un pilar. Y se rompan todas las columnas. O todos los techos. Vaya desastre el destaqueo. ¿Vale? Yo intento. Yo abuso muchísimo de las columnas. No sé cómo lo hace la demás gente. No soy ningún profesional. De esto. Pero yo intento meterle bastante columna. ¿Vale? Una vez tenemos puesta. Otra columna. Ahí perfecta. Las columnas que necesitamos. Podemos seguir avanzando. Aquí. Otra columna. Y. Estamos en el final ya. Aquí. Con el tiempo. Ya veréis que. Es todo más. Más fácil. Ya vais pillando el rollo. Al principio. No es mal que os liéis. Y que dices. Hostia. Que tú estás volando. Te haces una construcción aquí al lado. Para hacer el destaqueo. Y te vas escalando. Y vas haciendo el destaqueo. Mientras escalas. Una putada. ¿Vale? Pero cuando tengas esto hecho. Ya está. Ya puedes estar aquí encima. Haciendo el destaqueo. ¿Vale? Tampoco es tan complicado. Complicado. Es tratar de estabilidad a toda la estructura. Sin que. Y que te permita después construir tu casa también. Porque si no. Vale. Vamos a meter también. Aquí una columna. Pam. Perfecto. Una vez tenemos esto hecho. Miremos la estabilidad de los techos. 60%. El que esté más bajo. Lo voy a romper. Si yo hago por 40. ¿Por qué lo voy a romper? Porque quiero hacer aquí una escotilla. Voy a hacer 80. Es 60. No. Más bajito. 60. Este de aquí. Aquí quiero hacer una escotilla. Ese será el acceso de. De la base. Entre comillas. ¿Vale? Vamos a seguir. Siguiente capa de. De techos. ¿Vale? Aquí nos va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Que pierde estabilidad. Con el otro techo. Hostia. Qué putada. Pues sí. Una putada, tíos. Al final acaba esto lleno de. De pilares. Por todos lados. Lo que hay. Este de aquí lo voy a romper. Lo voy a usar para. Para la otra capa de. De techos. Vale. No sé qué forma se usa. Para. Reducir el coste de pilar. Como os he dicho. Yo lo hago así. Si alguien lo sabe. Que me lo explique, tío. Me meta por discos y me enseñe. Porque esto. Sé que hay alguna forma de meterlos. Menos pilares. ¿Vale? Para que te quede todo más estable. Pero yo. No lo sé hacer. Yo lo meto con pilares a saco. Y es como lo hago. Y como. Bueno. Lo he hecho siempre. Gastando pilares. Si hay alguna otra forma. Ya sabéis que. Bueno. Soy súper activo en este aspecto. Y eso me mola, tío. Me ayudas muchísimo. Porque no solamente aprendéis vosotros. También aprendo yo de muchas cosas que hago a mal. O errores. O cosas que. Que bueno. Que se pueden mejorar. Vale. Tenemos hasta aquí. La estabilidad de esto. 60% 40. Este necesita un pilar. Venga. Para arriba. Vale. Segunda capa de techos. Finalizada. Vamos a hacer la siguiente. Que va a ser. Esta de aquí. Vale. Estabilidad de esto. 80. 60. Vamos a meterle un pilar ya. Listo. Aquí va a ir otro pilar. Vale. No sé cómo a poño le hizo a Cubano. Que Cubano. No le quedó la base llena de pilares como a mí. Pero bueno. El Comanito. Ya me lo explicará bien explicado. Porque yo. Llego a lo que llego. Vale. Lo hago así para que veáis que a mí también me cuesta en algunas cositas, ¿vale? Que no es tan sencillo. Y para que me digáis también la fórmula que hay para poder meter los techos sin tener que meter tanta columna por el medio, ¿vale? Sé que hay una forma de hacerlo, pero no sé cuál es, tío. Vale. Esto de aquí. Ok. Pilar. Perfecto. Tenemos ahora sí las cuatro capas de techos colocadas, ¿vale? Tenemos los cuatro estaqueos. Entonces, ahora, ¿podemos seguir? Por supuesto. Vamos a hacer otra. Y encima ahora es mucho más fácil porque ya tenemos todo ya estabilizado. Y nos deja colocar encima lo que son los techos. Sin ningún problema, además. Como os he dicho antes, recomiendo que lo hagáis capa por capa. ¡Ey! Sin prisa pero sin pausa, ¿eh? Ya veis que ahora no tengo que poner más columnas. Va todo funcionando a la perfección. Aquí. Ahora. ¡Gracias! 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 Aquí le pondríamos una escotilla Y le metemos Toño de trampillas para bajar y subir O si no un ascensor, un elevador O como es de la gana vosotros Bueno, así sería el destaqueo de techos Si alguien me puede echar una mano en relación a las columnas De cómo optimizar mejor la estabilidad de los techos Y cómo quitar columnas de aquí Lo agradecería un montón Espero que os sirva, espero que os ayude Muchas gracias, hasta la próxima Chao